Hola que tal amigos y amigas de youtube, te saluda una vez mas, rankirojotare, y espero que se encuentren muy bien, en el video de hoy, les quiero contar, sobre lo que se compartió por todo internet, sobre lo que sucederá el 23 de abril del año 2023, ya que al parecer las redes sociales, se llenaron de miles de publicaciones, en las cuales mencionan aquella fecha 23 de abril, así que en este video, te explicaré todo, y te daré el contexto de lo que viene sucediendo, así que ponte cómodo, y mira el video completo, no durará mucho, primero que nada, todos dejen sus likes en el video, logremos llegar a los 4000 likes, de hecho les tengo un reto, si logro poder, meterme dentro de una piscina, lanzándome desde un helicóptero, ustedes dejan sus likes en el video, y se suscriben al canal, pero si no lo logro, ustedes no dejan sus likes, y no se suscriben, pero bueno voy a intentarlo y veamos que sucede. Bueno gente, ya estamos en un helicóptero, y ahora pues me lanzaré y veremos si logro caer dentro de una piscina, claramente sin usar el paracaídas, y claro en GTA 5, ya que no lo iba a hacer en la vida real, si no dentro de este juego, pero veamos si lo logro, si entro en la piscina, todos ustedes dejan sus likes en el video, y se suscriben al canal, y activan la campanita, y si no logro ingresar en la piscina, pues no dejan sus likes, y no se suscriben al canal. Y lo logre gente, así que todos dejen sus likes, suscribanse al canal y comenten si saben cuanto es 80, mas 20, pero bueno gente, me dejo de tanto relleno y vamos directo al tema del video. Como les dije desde el principio del video, el día de hoy en este video, quería contarles, que significa la fecha 23 de abril del 2023, me imagino, que ya muchos de ustedes, se habrán encontrado con publicaciones como estas, que son memes, en los cuales, pues están hablando sobre aquella fecha tan extraña del año 2023, en las cuales dan a entender, que pues en aquella fecha, podría ser el fin del mundo, te hago una pregunta a ti que ves el video, crees que en verdad, podría ocurrir el fin del mundo, en algún momento, crees que eso es posible, comenta tu opinión debajo del video, pero pues, al principio parecía que todo esto de aquella fecha 23 de abril del 2023, no tenía significado, y que era algo sin sentido que se dijo por las redes sociales, pero investigando en internet, logras poder encontrar la verdad tras todo esto que se está compartiendo por internet, todo comenzó al parecer el 26 de agosto de este año, ya que apareció una página, con el nombre de evento cataclísmico 23 de abril 2023, dicha página apareció en facebook, y aquí la muestro, para que tu mismo, puedas ver el nombre de dicha página, si quizás tratas de buscar aquella página y no te aparece en facebook, será porque le cambiaron el nombre, pero pues gente al parecer, las personas de las redes sociales, sobre todo de facebook, están creando muchos memes, miles de publicaciones con aquella fecha, porque al parecer el día 23 de abril del año 2023, sucederá algo muy malo, se podría decir, que será el apocalipsis, aclaro de una vez, que todo esto, que les estoy contando, es solo una teoría extraña, que compartieron por internet, en la cual nos cuentan, que al parecer, en aquella fecha, habrá una tormenta solar, y este fenómeno impactaría con nuestro planeta de gran forma, ya que la radiación emitida, por dicha tormenta solar, causaría un apagón mundial, en la electrónica, que causaría, que no funcione el internet, o los servicios eléctricos en general, y esto nos llevaría a toda la humanidad, a la edad de piedra, porque al no poder usar internet, o servicios eléctricos, pues los satélites dejarían de funcionar, y estaríamos incomunicados, y luego también se dijo, que dicha radiación, afectaría a los animales, y también habría un deshielo, provocando mareas, más altas, y el cielo se cubriría de cenizas, debido a los incendios desatados por el sol, y luego de eso, pues se ocasionaría, un apocalipsis, esta teoría que te acabo de contar, salió de dicha página de Facebook, que pues comenzó a publicar muchos memes sobre aquella fecha del año 2023, aclaro otra vez, que todo esto que se está contando por internet, es solo una teoría, no es real, no es algo que sucederá en aquel año, porque como les dije, es solo una teoría extraña, que compartieron por Facebook, con el fin de querer llamar la atención, o solo generar ganar seguidores en su página de Facebook, y por eso muchas personas, pues se están uniendo, para compartir aquella fecha, y también lograr ganar atención de los usuarios de internet, que al parecer, se han interesado en aquella fecha, pero pues gente, eso sería lo que pasara el 23 de abril del 2021, es lo que se dice, y se comparte por las redes sociales, pero no es algo que sea real, ahora ya lo sabes, todos dejen sus likes en el vídeo, logremos llegar a los 4000 likes, y comenten que opinan sobre el vídeo de hoy, y compartan el vídeo por las redes sociales, con todos los que puedas, y suscribanse al canal, y activen la campanita, subimos vídeos todos los días, así que suscríbete y tendrás vídeos nuevos siempre en youtuber, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos más tarde en otro vídeo más, se cuida mi adiós. Si quieres salir al final de los vídeos, solo deja tu like, comenta, y comparte el vídeo, y envíame la captura, por Instagram o Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!